Hola amigo, hoy qué honor y privilegio de otra vez encontrarnos para escuchar la palabra de Dios que traiga paz, que traiga energías a nuestra vida y para orar juntos. Vamos juntos a Salmos 74. Dice, oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado? Pero acuérdate de tu congregación, la en que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad. Y desde este monte Sion donde has habitado, dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. Tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión. Has puesto sus estandartes por señales. Parece como si alguien hubiera levantado la hacha en espeso bosque. Y ahora toda su obra de talla hacen pedazos con hachas y martillos. Han quemado tu santuario hasta los cimientos. Han profanado la morada de tu nombre. Dijeron en su corazón, arracémoslos por completo. Han quemado todos los santuarios de Dios en la tierra. No vemos nuestras señales. Ya no queda profeta. Ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo Dios blasfemará al adversario? ¿Despreciará al enemigo tu nombre para siempre? ¿Por qué retiras tu mano, tu diestra, sácala de dentro de tu seno, destruyelos? Con todo Dios es mi Rey desde la antigüedad. El que hace obras de salvación en medio de la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder. Quebraste la cabeza de los monstruos en las aguas. Tú aplastaste la cabeza de Leviatán. Lo diste por comida a los moradores del desierto. Tú abriste fuentes y torrentes. Tú sacaste ríos inagotables. Tuyo es el día. Tuyo también es la noche. Tú has preparado las lumbreras y el sol. Tú has establecido todos los términos de la tierra. Tú has hecho el verano y el invierno. Señor, acuérdate de esto, Señor, que el enemigo ha blasfemado y que un pueblo insensato ha despreciado tu nombre. El alma de tu tórtola no entregues a la fiera. No olvides para siempre la vida de tus afligidos. Mira el pacto, Señor, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de violencia. No vuelva avergonzándose el oprimido. Alaben tu nombre el afligido y el necesitado. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. Acuérdate de cómo el necio te injura ya todo el día. No te olvides del vocerío de tus adversarios, de tu multo, de los que se levantan contra ti, que sube continuamente. Oremos, Señor, Tú eres nuestra protección. Señor, aun cuando tus enemigos se levantan como león rugiente. Cuando, Señor, las cosas adversas parecen venir en nuestra contra como una furia. Señor, Tú te levantas como poderoso gigante. Y Tú, oh Dios, sales a nuestra defensa. Tú luchas por nosotros. Señor, Tú eres ese Dios poderoso. Señor, que abriste el mar en dos. Señor, que secaste el río para que cruzara la tierra prometida. Tú eres el Dios, oh Dios, que hiciste que salieran fuentes de agua de la peña. Señor, en medio del desierto. Señor, para Ti no hay nada imposible. Podemos confiar plenamente en Ti, sabiendo Dios que en medio de toda circunstancia y situación, Tú obras a nuestro favor. Señor, ponemos nuestra fe en Ti. Señor, Tú eres el que hizo que apareciera el maná cada día para que el pueblo de Israel tuviera que comer en el desierto. Señor, nunca tuvieron que plantar, nunca tuvieron que cosechar, más nunca tuvieron hambre. Porque Tú proveíste, oh Dios. Señor, su ropa nunca se hizo vieja, nunca se agotó. Sus calzado nunca se deshizo. Señor, Tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el Dios de lo imposible. Y Señor, hoy ponemos nuestra fe en Ti, Señor, sabiendo que Tú suplirás. Señor, declaro hoy que Tú suplirás para cada uno de Tus hijos y Tus hijas. Señor, en medio de este tiempo, aún aquellos que se han quedado sin trabajo, aquellos, Señor, que su trabajo ha sido reducido. Señor, ponemos nuestra confianza en Ti. Tú eres el que va a suplir y Tú eres el que va a proveer. Y no nos faltará, oh Dios, ninguna cosa, porque Tú eres nuestra provisión. Señor, no fijamos nuestros ojos en una empresa, no fijamos nuestros ojos en un gobierno, no fijamos nuestros ojos en el hombre. Fijamos nuestros ojos en Ti y sabemos, oh Dios, que Tú multiplicarás. Señor, Tú harás que el pan no se acabe. Tú harás, oh Dios, que el alimento no se acabe. Tú proveerás, oh Dios, para todos los pagos. Señor, confiamos plenamente en Ti, que Tú eres el Dios de toda suficiencia. Señor, en Ti no hay escasez, en Ti no hay falta. Señor, los gobiernos de repente se quedan en bancarrota. De repente los bancos se quedan sin recursos y sin dinero. Pero Tú, pero Tú, Dios, nunca faltas. Señor, te damos gracias que podemos confiar en Ti. Señor, que Tú proveerás. Señor, te pedimos que Tú hoy te levantes y Tú te demuestres, oh Dios, el Dios de lo imposible en medio de nuestras vidas. Señor, que podamos experimentarte y conocerte en una nueva medida en nuestras vidas, como nunca te hemos conocido. Señor, que podamos ver Tu mano poderosa. Señor, perdónanos porque en veces hemos puesto nuestra fe en un gobierno, hemos puesto nuestra fe en una empresa, hemos puesto nuestra fe en nuestra propia habilidad de trabajar, de crear, oh Dios, de innovar. Señor, pero Señor, ponemos nuestra fe en Ti. Tú eres, oh Dios, el que suple todas nuestras necesidades conforme a Tus riquezas en gloria. Señor, gracias que Tú eres el que nos viste, oh Dios, aún mejor que al Rey Salomón. Señor, Tú vistes a las flores del campo. Cuanto más no cuidarás de vestirnos a nosotros. Señor, Señor, Tú alimentas a los pájaros. Señor, ni un pájaro cae a la tierra sin que Tú lo sepas. Señor, gracias que Tú cuidas de nosotros y Tú suples el sustento para nuestras vidas. Señor, gracias que para Ti valemos mucho más que los pájaros, valemos más que las hierbas del campo. Señor, gracias Señor que podemos confiar plenamente en Ti, que Tú vas a suplir, Tú vas a suplir trabajo, Tú vas a suplir clientes, Tú vas a suplir ventas, Tú vas a suplir, oh Dios, todas nuestras necesidades conforme a que a Tus riquezas en gloria. Señor, no dependemos de la condición actual de nuestras economías nacionales, sino confiamos, oh Dios, de Tu economía celestial. Señor, gracias. Señor, queremos aprender día a día a confiar en Ti, a descansar en Ti. Señor, Tú eres nuestro proveedor, Tú eres nuestro proveedor y Señor, Tú eres un Dios generoso y abundante. Señor, Tú nos das más allá de lo que aún podemos pedir o imaginar. Amigo, dale gracias a Dios que hoy Dios te puede dar aún más de lo que Tú te puedes imaginar, más de lo que Tú pudieras atreverte a pedir. Dios, hoy nos quiere sorprender con su generosidad. Gracias, oh Dios, que eres un Dios bueno y un Dios generoso y confiamos en Ti, oh Dios, para todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén.